Hola, ¿qué tal amigos y amigas de TikTok? Les habla el urólogo de confianza, el Dr. José Luis Muñoz, urólogo. En esta ocasión les quiero explicar la relación que existe lo que es la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial en lo que es el tema de la disfunción eréctil. En los pacientes diabéticos existe una alteración a lo que se llama neuropatía periférica, la cual se va a estar relacionada con la evolución de la enfermedad de la diabetes. En los pacientes, aquellos pacientes que no tienen un adecuado control de su glucosa, de su azúcar, que no son disciplinados en su dieta, en su tratamiento, que manejan altos niveles de glucosa o de azúcar en la sangre, van a presentar esta situación de la neuropatía periférica, la cual en palabras sencillas va a ser un daño que se va a establecer en las fibras nerviosas o en las terminaciones nerviosas de lo que es el pene. No va a haber una adecuada conducción de la transmisión de la información nerviosa y por lo tanto va a repercutir en la calidad de la erección. Esto se da en pacientes que llevan años sin un adecuado tratamiento de su glucosa, sin una disciplina. Hay una afectación de esos nervios, no hay una buena transmisión de esa información nerviosa y por lo tanto va a repercutir en la calidad de la erección. En aquellos pacientes que tienen obesidad aunado con lo que es diabetes, hipertensión, lo que es síndrome metabólico, pues puede haber una microangiopatía. ¿Qué es esto? Es un daño estructural en lo que son los vasos sanguíneos, lo que son las arterias y las venas. Al haber un daño estructural en esas arterias y venas, por lo tanto no va a haber una buena circulación, va a haber placas de ateroma, placas de grasa en lo que son los vasos sanguíneos, arterias y venas. Va a haber una disminución de la circulación, una disminución de una sustancia importante en lo que es la calidad de la erección, que es el óxido nítrico y por lo tanto va a repercutir en la calidad de la erección. De igual manera, en aquellos pacientes hipertensos, pues también va a haber un daño de esas venas, de esas arterias, con el paso del tiempo que el paciente, que igual que en el paciente diabético, no tiene una buena disciplina en su dieta, no hace ejercicio, no tiene disciplina en su tratamiento, pues a la larga va a dañar esos vasos sanguíneos. Por lo tanto, es importante aquellos pacientes que ya tienen establecidas esas enfermedades, pues primero detectarlas a tiempo, ya que están detectadas, ser disciplinados en el tratamiento, acudir con algún médico especialista o médico de su confianza, disciplina en alimentación, disciplina en el tratamiento y ya lo vimos como en enfermedades como el COVID. Aquellos pacientes que no eran hipertensos, no eran diabéticos, tuvieron una mejor evolución. Simplemente termino con esta frase coloquial en la cual, en relación a la obesidad, entre más panza, pues más se esconde la lanza. Nos vemos, síganos a través de TikTok, que damos a sus órdenes.